Profesores provenientes de la región del Istmo de Tehuantepec bloquearon el acceso principal a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para exigir la contratación de personal docente, proceso que aseguraron lleva varios meses sin efectuarse. Esta protesta fue un impedimento para las y los ciudadanos que asistieron al YEPO a realizar algunos trámites, ya que se veían en la necesidad de buscar una entrada alterna o solicitar la documentación necesaria a través de los barrotes de la puerta. Aunque los inconformes se negaron a dar entrevista debido a que su líder se encontraba en una mesa de diálogo, señalaron que no se retirarán del instituto hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.